Hola, mi nombre es Estiva Liz Saez de Cámara, soy directora de Sostenibilidad y Compromiso Social de la Universidad del País Vasco y también vicepresidenta de Reds SDS en Spain desde más recientemente, donde me ocupo de la coordinación del área de universidades. Gracias a la experiencia acumulada recibí la invitación para participar en el curso organizado por UNESCO y ESALC en el que también ha participado la Universidad Cooperativa de Colombia y he colaborado en la elaboración del Plan Estratégico para Integrar la Sostenibilidad desde octubre del año pasado. Siendo la Universidad Cooperativa de Colombia una universidad tan comprometida con la economía social y solidaria, si bien hasta el momento no dispone de un plan de sostenibilidad, de la incorporación de la sostenibilidad en la estrategia, muchas de las acciones que se vienen ya están formuladas bajo los criterios de sostenibilidad. La Universidad Cooperativa de Colombia tiene un largo camino recorrido, quizá no intencionalmente o no conscientemente, pero mi mentorización durante este periodo ha hecho aflorar muchos proyectos que no eran conocidos por el conjunto de la comunidad universitaria y que sientan unas bases muy sólidas para empezar a trabajar bajo este esquema de sostenibilidad y de Agenda 2030. En esta propuesta de Plan se propone la creación de una red de sostenibilidad en la UCC